Algunas experiencias educativas del abordaje de cuestiones sociocientíficas en la clase de ciencias naturales parte 1. Recordemos que las cuestiones sociocientíficas son dilemas de carácter controversial y es en la controversia, en contexto, que los ciudadanos asumen posturas y desarrollan procesos de discusión y debate en los cuales la argumentación juega un papel esencial. Reconocidos académicos consideran que la argumentación sobre dichas cuestiones contribuye al desarrollo de pensamiento crítico, al aprendizaje de las ciencias naturales y sobre la naturaleza de la ciencia. Algunas estrategias que permiten a los maestros el abordaje de las cuestiones sociocientíficas en sus clases son los juegos de rol. Los juegos de rol son técnicas de comunicación, ya sean orales o escritas, que le permiten al estudiante asumir una postura y tomar decisiones al adoptar un papel específico. Algunos juegos de rol, como actividades socioculturales, pueden ser los que varios autores denominan casos finticios o el abordaje de casos reales, actuales o relevancia, relacionados con el conocimiento científico. Ejemplos de juegos de rol son debates sobre el uso de agroquímicos en los cultivos de un municipio en Antioquia, un juicio a una empresa por contaminación de un río o por diseñar productos de obsolescencia programada, campañas en contra de la experimentación en animales y humanos, un videoforo tipo documental con temática controversial sobre la explotación minera de oro o el uso del glifosato en Colombia. Las actividades anteriormente mencionadas promueven en los estudiantes el trabajo colaborativo, el asumir responsabilidades éticas, la construcción de explicaciones, el uso de analogías y la argumentación sustantiva y sustentada en conocimientos y saberes propios de las ciencias naturales y sociales. Y muy especialmente a promover la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace como valor fundamental de la discusión pública racional. Antioquia piensa en grande